...el señor Juan Carlos Duarte, en cual equipara el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo al asesinato. Equipara el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo al asesinato. Tal y como suena, una posición absolutamente inaceptable. El silencio tanto del señor Feijó como del señor Moreno Bonilla son inaceptables. Y aquí solo le quedan dos opciones al señor Moreno Bonilla. O por una parte cesa al señor Duarte y marca distancia con esas posiciones de ultraderecha que son una clara agresión contra las mujeres. O por contra sigue la línea que parece que es en la que está de subvencionar a las organizaciones ultras que acosan a las mujeres cuando van a interrumpir el embarazo. Y por lo tanto se sitúa contra los derechos humanos. Yo quiero citar literalmente lo que ha dicho este señor del Partido Popular de la Ejecutiva, el señor Moreno Bonilla, desde su tribuna. Y ha dicho claramente que el aborto no es un derecho. En Castilla y León quieren evitar asesinatos. Decir esto es claramente violencia contra las mujeres. Ejerce violencia contra las mujeres quien dice esto. Asesinatos son los 16 asesinatos machistas que ya llevamos entre el mes de diciembre y lo que llevamos de enero. Bueno, Moreno Bonilla tiene que demostrar de qué lado está, si con los derechos humanos o con la agenda ultra que va contra las mujeres.